Buenos días contadores y contadoras de la historia. Hoy exploraremos un capítulo fundamental de la historia de México, la Revolución Mexicana. En esta emocionante conversación te llevaremos a través de 8 puntos clave en los que esta revolución histórica logró un verdadero triunfo. Descubriremos como la revolución cambió el rumbo de México de maneras que aún impactan en la sociedad hoy en día. Así que prepárate para un viaje a través del tiempo y la historia. Mientras exploramos los logros que definieron a una nación y para todos aquellos pesimistas tranquilos que también habrá un video de fracasos de la revolución. Comenzamos. Abolición de las tiendas de raya. Las tiendas de raya fueron establecimientos de abastecimiento que existían en la época de la Revolución Mexicana. Se encontraban dentro de las haciendas o fábricas y eran el lugar donde por obligación los obreros y campesinos debían hacer sus compras. Debido a que la mayor parte de la población era analfabeta, en los cuadernos de contabilidad los empleados colocaban una raya en lugar de una firma, por ello su nombre popular. Surgen durante el siglo XIX y tuvieron su época de plenitud con el gobierno de Porfirio Díaz, cuando los sectores empresariales fueron favorecidos para explotar los yacimientos naturales y para tener mano de obra barata. Los obreros y campesinos eran pagados a través de fichas y vales, mismos que intercambiaban en las tiendas de raya por todo tipo de productos como semilla, ropa, comida, etc. Los vales y fichas eran acuñados por la compañía patronal, por lo que un trabajador no podía comprar en otro lugar, con lo que se limitaba la libertad de consumo del empleado y se generaba un negocio redondo. Al final, el patrón recuperaba gran parte de los sueldos, pues aseguraba que los mismos fueran gastados en su propio negocio, donde vendía productos que le generaban plusvalía. Las tiendas de raya imitaban el sistema implementado en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La estrategia de negocio no terminaba ahí, ya que debido a que los sueldos eran precarios, los obreros y campesinos no siempre podían comprar los productos de condado, por lo que adquirían una deuda con intereses que podían ser heredados. Un trabajador no podía renunciar a una fábrica o hacienda donde tuviera deuda, lo que en muchos casos actúa a los trabajadores y a sus familias de por vida. Si alguien escapaba, era perseguido por las fuerzas del orden, lo que generaba una situación de semia-clavitud. A lo anterior se sumaban robos y abusos por parte de las tiendas de raya, pues la mayoría de los trabajadores no sabían leer ni escribir. Podrás decir lo que quieras, que si la inflación, que si esto, que lo otro, pero el poco o mucho dinero que tienes, puedes gastarlo en donde te dé tu gana gracias a la revolución. Influencia de la iglesia católica muy reducida Aunque la ley de reforma se promulgó en 1859, antes de la revolución, sentó las bases para la separación de la iglesia y el estado. Esta ley expropió bienes de la iglesia y estableció la libertad de religión. La revolución mexicana continuó esta tendencia y reforzó la secularización de la vida pública y restricción de la propiedad. Durante la revolución, se expropiaron tierras pertenecientes a la iglesia y a órdenes religiosas, como parte de la reforma agraria. Estas tierras se distribuyeron entre campesinos y comunidades locales. También se incluyó la nacionalización de la educación, lo que significó que el estado asumía el control de las instituciones educativas que anteriormente estaban bajo la administración de la iglesia. Esto incluyó escuelas y universidades. La constitución de 1917 reforzó la separación de la iglesia y el estado de México. El artículo 3 de la constitución estableció la educación laica y prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Bien por eso. El inicio de la democracia Uno de los legados más importantes que nos ha dejado el movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir de noviembre de 1911 con Francisco I. Madero, que introdujo por primera vez el voto directo para la elección de diputados y senadores federales. Aunque cabe señalar que durante el porfiriato, en algunos estados ya existía el voto directo para cualquier elección de carácter local, con sus respectivas mañas, claro está. Asimismo, la elección de un presidente de la república por medio del voto directo es otro de los legados trascendentes de la historia revolucionaria. El primero en ser electo de esta manera fue Venustiano Carranza en abril de 1917, quien rindió protesta el 5 de mayo siguiente. Podemos decir que fueron elecciones con muchas irregularidades, pero el punto es que fue en ese momento donde por fin se podía vislumbrar el nacimiento de la democracia en México. Y luego llegó el PRI. Reformas laborales y sociales Durante la Revolución Mexicana tuvieron lugar reformas laborales y sociales que se centraron en mejorar las condiciones de trabajo y la vida de los trabajadores en México, entre ellas la regulación de la jornada laboral. Antes de la Revolución, muchas personas en México tenían que trabajar largas horas en condiciones difíciles, si no vean Valle Nacional. Las reformas laborales establecieron un límite en la cantidad de horas que una persona podía trabajar en un día, lo que permitió que los trabajadores tuvieran más tiempo libre y descansaran adecuadamente. Se aprobaron leyes que protegían los derechos de los trabajadores. Estas leyes aseguraban que los trabajadores fueran tratados de manera justa, que se les pagara un salario justo por su trabajo y que tuvieran derecho a condiciones laborales seguras y justas. Educación gratuita y laica, como ya vimos, la separación de la iglesia y el Estado, lo que significaba que la religión no debía influir en la política y en las decisiones del gobierno. Esto permitió una mayor independencia en asuntos religiosos y políticos. La nacionalización del petróleo Tranquilos, tranquilos, no se enojen ni se vayan. No fue un evento directo o inmediato de la Revolución Mexicana, pero sí se puede considerar como un resultado posterior influido por los ideales y cambios establecidos durante la Revolución. La nacionalización del petróleo en México tuvo lugar hasta 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió y nacionalizó la industria petrolera. Si bien la Revolución Mexicana comenzó en 1910 y termina en el 20, sentó las bases para los cambios sociales y políticos que se desarrollarían en las décadas siguientes. Durante la Revolución, se estableció una nueva constitución en 1917, que incluyó disposiciones claves sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Aunque no se mencionaba específicamente el petróleo, sentó las bases para una mayor autonomía y control de los recursos naturales del país. Por lo tanto, aunque no fue una consecuencia directa, se puede vincular en términos de la evolución de los ideales y objetivos establecidos durante el periodo revolucionario. La Constitución de 1917 Es considerada una de las constituciones más avanzadas y progresistas de su tiempo. Representó un avance significativo en términos de derechos laborales, sociales y políticos, así como la promoción de la justicia, la igualdad y la laicicidad en el país. Sus principios fundamentales han tenido un impacto duradero en la historia y la sociedad de México, y muchos de sus ideales continúan siendo relevantes en la actualidad. Entre lo más importante destacan derechos laborales y sociales, reformas agrarias. La Constitución impulsó la reforma agraria al establecer el principio de la tierra es de quien la trabaja, lo que permitió la redistribución de tierras a los campesinos y comunidades indígenas, separación de iglesia y estado, como ya lo hemos dicho muchas veces, derechos civiles y políticos, representación y participación popular. Abolió la oligarquía militar Durante el porfiriato, se había consolidado una oligarquía en la que un grupo reducido de militares, terratenientes y empresarios tenían un control significativo sobre la política, la economía y la sociedad mexicana. La Revolución Mexicana tuvo como uno de sus objetivos la abolición de la oligarquía militar y el establecimiento de un sistema político más inclusivo y democrático en México, atrayendo una amplia gama de líderes y grupos que representaban a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo campesinos, obreros, indígenas y militares descontentos. Esto contribuyó a socavar el poder de la oligarquía militar al dar voz y poder a una mayor diversidad de actores. Si bien la Revolución Mexicana no radicó por completo la oligarquía militar y las elites, sí cambió significativamente el panorama político y social de México y sentó las bases para una mayor inclusión y representación de diversos grupos en la vida política y económica del país. Mientras otros países de Latinoamérica sufrían dictaduras en la década de los 60s y los 80s, México no sufrió ningún tipo de control militar. Bueno, al menos oficialmente. El impulso a las artes La Revolución Mexicana inspiró una gran cantidad de arte político y propaganda. Pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Orozco crearon murales que representaban la lucha revolucionaria, destacando a héroes populares y representando la lucha de las clases trabajadoras. Estas obras de arte se utilizaron para difundir los ideales revolucionarios y promover la unidad y la justicia social. Los artistas buscaron alejarse del influjo europeo en el arte y volver a las raíces indígenas y a la cultura popular mexicana. Durante la Revolución y sus secuelas, se promovió la educación artística y la creación de espacios públicos para la apreciación del arte. Se crearon instituciones como el Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, que se convirtieron en centros importantes para el desarrollo artístico y la formación de artistas. Influyó también en la música y en la literatura. Surgieron canciones y corridos populares que narraban los eventos revolucionarios, y autores como Mariano Azuela escribieron novelas que reflejaban la realidad de la Revolución. La música popular y la literatura tomaron como terna central la lucha por la justicia y los derechos del pueblo, además de reavivar el interés por las culturas indígenas de México. Fue un periodo de cambio, lucha y esperanza que transformó a México en su núcleo. Los ideales de justicia social, igualdad y democracia continúan inspirando a generaciones posteriores. Espero que hayas disfrutado de este viaje histórico y que hayas encontrado valiosa esta exploración de los logros revolucionarios. Si te ha gustado el video, por favor no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y por supuesto, compartir tus pensamientos en los comentarios. Yo soy Fernando Magaña, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!